política, económica y bueno, de todo poco a nivel nacional. Buenas noches, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, primero reafirmar lo que decía, lo que contaban al inicio. Hoy, en realidad mañana, nuevo aniversario del asesinato de Daniel Solano, un tema que nos ha conmovido en la provincia de Río Negro y que seguimos con atención. Hay condenas, pero todavía hay causas pendientes. Entonces, otro tema efemérides de hoy, ¿se acuerdan la explosión en Río Tercero? Sí. Cuando explotaron el arsenal de Río Tercero, hay que recordar eso porque no fue un accidente. No. Fue una explosión intencional para tapar el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, cuya responsabilidad el Poder Judicial asignó a Carlos Menem y otros funcionarios de su gobierno. Fue en 1995. Un hecho atroz que fue cubierto por los grandes medios y pasó. Aunque ese hecho fue a la justicia, hubo un proceso judicial y quedó probado que la explosión fue intencional. Y destruyó medio pueblo, digamos, media ciudad de Río Tercero. Un tema no menor que, bueno, cosas que pasan... Un día como hoy fue eso... 3 de noviembre. 3 de noviembre de 1995. Por eso lo traigo. Otro hecho que tiene que ver con el pasado, pero tiene que ver con el presente también y con el futuro. El Poder Judicial cómplice del genocidio de la dictadura. Se está desarrollando un juicio en Neuquén. A un juez, al juez Duarte y un fiscal, Víctor Ortiz. Pedro Duarte, ex juez, y Víctor Ortiz, fiscal, que encubrieron los delitos, secuestros, torturas, asesinatos en la época de la dictadura en Neuquén. Están siendo juzgados y hoy declararon. Los muy caraduras disculparon a los familiares de los desaparecidos, de las víctimas. Dice que no hicieron las denuncias como correspondía en aquel momento. Cuando hay testimonios clarísimos de que no solamente las denuncias eran públicas, sino que se hicieron formalmente ante el Poder Judicial. Está pendiente todavía, aunque ya hay algunos ex jueces condenados, está pendiente un análisis sobre ese Poder Judicial cómplice del poder. Y cómplice del poder en las distintas épocas, pero en este caso muy grave porque justificaron o le dieron impunidad a secuestros, torturas y asesinatos. Algo que es sabido, que es de público, digamos, conocimiento de cómo ese accionar de los genocidas no hubiera sido posible de otra manera. Por supuesto. No hubiera sido posible sin la complicidad de los grandes medios del Poder Económico, sin el apoyo y la complicidad de por lo menos un sector del Poder Judicial, todo al servicio del Poder Económico, de la implementación de un modelo político, social, económico. Bueno, pero ahora estamos en un momento clave. Faltan dos semanas prácticamente para las elecciones, la segunda vuelta, la definitiva. Y se plantean dos opciones, o Massa o Milley. Massa y Rosy. Y Milley o esta señora Villarueva. Bueno, me parece que cada vez queda más claro, ¿no? Digamos, lo que hay de uno y del otro lado. Esta semana la noticia central fue las peleas al interior de los que apoyan o apoyaban o estarían apoyando a Milley. Los libertarios. Los libertarios con lo que era Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio que explotó, que se dividió y el macrismo, digamos, que ya rompió Juntos por el Cambio. Y bueno, declaraciones realmente absurdas. Vuelve el tema de la venta de órganos. Vuelve el tema de la venta de órganos. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es la cosa? Y además, con falsedades, diciendo, no, no hablamos de venta de órganos. Hablamos de mercado de órganos. ¿Y qué es mercado? Es compra y venta de órganos. Dicen, no, porque entonces, bueno, ¿qué significa eso? Significa que los más ricos, los que tienen mucha plata, van a poder comprar órganos, ¿a quién? A los más pobres, a los que estén desesperados y tengan que vender, no sé qué van a vender, un hígado, un riñón, o un brazo, o una pierna, ¿no? Para poder sobrevivir. Realmente se llega a esos absurdos. Estamos llegando a absurdos. Bueno, entonces... Sí, absurdos tales como, porque también lo que se ha contado desde el Incucaio oportunamente, cuando esto también estuvo en debate en los medios, es que no es que yo te compro un hígado y me lo pongo y listo. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la... Una serie de protocolos, compatibilidad. Compatibilidad. Hay un montón de cuestiones que las omiten, cosas de que sea esto de venta y compra, y que con eso se solucionaría, ¿no? Bueno, pero esto es solo un ejemplo de quienes piensan solo en lo económico, solo en el negocio. Todo está en función del dinero, de la ganancia, de la compra-venta, negocio económico, ¿no? No hay valores, no hay respeto por la dignidad de la persona, no hay relaciones sociales. En definitiva, no hay Estado, porque consideran al Estado una asociación criminal. Lo insólito es que quieren gobernar esa asociación criminal, según la definición que ellos dan. Bueno, entonces vemos a un Milley que lee comunicados muy mal leídos, por otra parte, que es evidente que él no los escribe, intentan calmarlo, bajarle la posibilidad de que se enoje y diga cualquiera de las cosas que ya ha dicho, ¿no? Así que, bueno, ese es el clima electoral. Del otro lado, me parece que Massa sigue con las medidas de beneficio económico. Ustedes recién señalaban, especialmente para el sector de jubilados, jubilaciones o quienes quieran jubilarse. Hoy hay un hecho político que es llamativo. Massa estuvo en Mendoza, estuvo con el gobernador Suárez y allí un dato importante, digamos. El gobernador de Mendoza es un gobernador radical de la oposición, el más importante en este momento de los gobernadores radicales, que llegó al gobierno como Juntos por el Cambio, pero es un hombre del radicalismo, y se mostró muy cercano a Massa. Me parece que ahí el discurso de Massa, de la unidad nacional, es un recurso que está poniendo en la palestra, que está mostrando como candidato a presidente. Bueno, esto sigue y se va a inventar y se va a hacer cualquier tipo de artimaña, de anuncio, hay que estar muy precavido. Yo he dicho muchas veces, lo van a resucitar a Nisman y se van a volver a pegar un tiro. Ahora lo que está surgiendo mucho en esto, no sé si usted no es de usar redes sociales, pero lo que está surgiendo mucho es atribuirle declaraciones de apoyo o no apoyo a personas reconocidas. Le ha pasado a Messi, le ha pasado a algunos cantantes y demás, que apoyan o no apoyan a un determinado candidato. Que son cuestiones que son muy difíciles de mentir, porque tiene que cada uno decir, no, en realidad no dije eso. O sea, es como que se utilizan las redes para mentir y es muy complicado. Así es. Bueno, me parece que lo importante es escuchar a los candidatos y ver cuál es la propuesta de cada uno y qué racionalidad tienen. No sé, a mi criterio las diferencias son muy claras y de un lado hay solo un abismo, digamos, y el peligro de caer allí es muy grave porque significaría, a mi criterio al menos, la disolución de la nación. A diferencia de un MASA que, bueno, aparece como racional, como proponiendo la unidad nacional, con cordura al menos. Digo, me parece que hemos llegado a este punto. La cordura y la racionalidad frente a cualquier cosa, porque calificarlo es muy difícil. Sí, y esto se ha puesto de manifiesto, Néstor, en quienes están de alguna manera inclinándose hacia un apoyo, no sé si explícito, pero por lo menos sí, acordando con Sergio Massa, que son quienes van a tener responsabilidades a partir del 10 de diciembre. La gran mayoría de los gobernadores que van a tener responsabilidad de gobernar, poder tener la cuestión ejecutiva, son los que se expresan mayormente a favor de Sergio Massa y aquellos que por ahí, a partir del 10 de diciembre, van a continuar normalmente en lugares que no tienen esa responsabilidad de llevar adelante un gobierno, como que dicen, bueno, hagan lo que quieran, en total, a mí no me afecta. Así es, hay expresiones, manifestaciones en estos últimos días de varias fuerzas políticas, como el socialismo, por ejemplo, o los gobernadores, movimientos sociales, movimientos sindicales, me parece que es muy claro esto. Y por otro lado, la debacle de la pelea interna. ¿Se acuerda del señor Melconian, este economista que se presentaba como posible ministro de Patricia Bullrich, que trabajaba para la Fundación Mediterránea? La Fundación Mediterránea es la que patrocinaba a Cavallo, en su momento, ¿no? Con sede en Córdoba. La Fundación Mediterránea, financiada, sostenida por grandes grupos empresarios, bueno, lo despidió a Melconian. Ellos no dicen que lo despiden, sino que lo desvinculan, porque ya se acabó la tarea que se le había encomendado. También hay otras cuestiones, digamos, de acusaciones, de algunas cosas extrañas, que tienen que ver con la vida privada de Melconian. En definitiva, no importan. Lo cierto es que un economista al servicio de los grandes grupos empresarios lo despidieron. Ya no es la estrella que aparecía hasta el día de las elecciones, de la primera vuelta. Así que sí, no sé si estará buscando trabajo. Capaz. Si alguien tiene un lugarcito como contador, no creo que sea un problema para él. Bueno, Néstor, te agradecemos y nos reencontramos el lunes. Nos vemos el lunes acá. Vamos a hacer nosotros un corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos. Vamos a hacer. No, no. 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 No, no. Gracias.